Hola hermosas, bienvenidas una vez más a las uñas y más, gracias por acompañarme a darle play a este video Yo te quiero mostrar todo lo que está en tendencia y cositas que no deben de faltar en tu mesita de trabajo Porque están muy de moda y espero que me acompañes hasta el final del video Para que puedas ver todas estas hermosas cositas Y bueno vamos a empezar con esta cajita de decoración que la verdad está súper bonita Es confeti metálico holográfico, está súper bello, hermoso, a mi me encanta este tipo de tonos que tengan destellos La verdad las mariposas han seguido mucho en tendencia en todos los tipos, tonalidades, texturas En 3D, dibujado, en acetato y miren este también está hermoso Trae confeti en tonos pastel y mariposas también en tono pastel También esta cajita o esta charolita está hermosa Miren todas las mariposas holográficas y quiero comentarles que estas no se despintan Al contacto con el acrílico, el monómero, la resina o con cualquier cosa que las vayan a adherir No se despintan, estas tono neón también están preciosas La verdad lo que me gusta es que ahora ya hay mucha variedad en tonos Esta también me encantó, miren este tipo de estrellitas, corazones y otro tipo de acetato Está súper bonito Toda esta decoración ustedes la pueden encontrar en la página Infinity Nails Yo les voy a dejar aquí abajo el link Y también les dejo el link de mi página de Facebook donde ustedes me pueden seguir La verdad los foy de mariposas y de flores siguen muy muy en tendencia en esta temporada Y en especial miren quiero enseñarles este Es foy pero también trae como un tipo de red Que ustedes la pueden aplicar con pegamento para foy Y la adhieren y esta no es necesario que la desprendan Simplemente le recortan o le quitan los excesos con una lima o con una tijera Y pueden encapsular o con un gel de construcción También pueden darle el grueso para que la decoración quede bien sellada Ya será decisión de ustedes si la pegan con resina o ponen antes una base o un top Y la verdad queda muy muy bonita Vamos a decirle foy tipo hoja de oro La verdad está muy muy bonita Trae varios colores como se podrán dar cuenta La verdad todo esto va a estar mucho mucho en tendencia Recuerden que ya vienen pues temporadas Como ya para utilizar tonos oscuros Entonces pues esta sería una gran opción También miren hay esta decoración Son acetatos pero de Chanel Estos son de Louis Vuitton Son en dorado tornasol Están muy muy bonitos Yo ya los probé Y no se despintan No se hacen feos Estos de Mickey Rosa tornasol También están preciosos Estos son unos acetatos de zapatillita También me llegaron estos acetatos de Gucci Están muy bonitos No se si ahí se logre apreciar muy bien la figura de Gucci Creo que si por ahí se ve Pero está muy de moda todo esto Lo de las marcas ya saben En un video anterior yo ya les había mostrado Todo lo que estaba en tendencia Creo como hace un mes Y ahorita les estoy volviendo a subir un video Sobre pues lo que ahorita está en tendencia Lo que viene La verdad voy a tratar de hacer estos videos Porque bueno muchas veces Si están en su local O están trabajando Pues no tienen tiempo De estar viendo que es lo nuevo Entonces si a ustedes les interesa Y aún no se suscriben a mi canal Pues las invito a que se suscriban Porque pues periódicamente Voy a estar subiendo este tipo de videos También algo que no pueden dejar pasar Miren son estos stickers De mariposa Que la verdad están súper bonitos Apenas llegaron Y están preciosos Preciosos A mí me encantan Tienen gran variedad de tonos Y miren La mariposa que viene aquí en esta planilla Está muy grande Por lo general yo creo que la vamos a poder utilizar En unas uñas largas Como de un número 5 Porque pues si la mariposa está grande Pero bueno Entonces espero esta decoración Les sea de su agrado También miren El foie Pero de marcas También este está súper súper en tendencia Todavía Yo creo que ya viene esto Desde hace unos 3 meses Pero sigue muy fuerte Toda esta decoración De traer marcas en las uñas Bueno de marcas como Dior, Chanel A eso me refiero Y también Miren Estas placas Que están súper bonitas Traen también Perdón Marcas que no vienen Tanto en acetato Ni en foie Entonces pues miren Están súper bonitas Ya estoy diciendo Ustedes Que es lo que más les acomoda Yo creo que ahora Ya hay más Decoración Para todos los gustos Para todas las técnicas Tanto stamping Foie Acetatos A mi la verdad Me gusta Ya saben que ustedes Yo no aplico Mucho Muchas uñas Pero bueno A mi por lo general El foie Y los acetatos Con eso soy muy feliz Y miren Esta plaquita También donde ustedes Pueden medir El largo de sus uñas Están muy bonitas Muy prácticas Y como ya saben A mi me encanta Todo este rollo De los ovnis Extraterrestres Pues no quería dejar De hacerme mis uñitas Bueno yo me las hice Con acrílico Y un poquito de 3D En la cabecita Del extraterrestre Pero bueno También para las que les guste Y tal vez no puedan Hacer 3D O quieran algo diferente Como en stamping Esta es una plaquita Ideal También Estas De Barbie En un tiempo Estuvo Estuvo mucho de moda Traer como tonos Barbie Y decoración De Barbie Las uñas También esta Es otra opción También Algo chicas Que va a venir Muy en tendencia Son como las uñas Como tipo Come Que se podrían Dar idea Con esta plaquita La verdad Está súper bonita Hay muchos diseños De esta placa En la página Infinity Nails Yo las invito A que vayan A verla Y miren Ya por último Aquí yo les quiero Mostrar Estos geles Ojo de gato Que dan un efecto Hielo Es lo más Nuevo Nuevo En geles La verdad Les va a gustar Yo aquí Solo puse Algunos tonos Porque no Quería ponerles Todos Porque pues Me iba a tardar Mucho ¿Verdad? Pero este Son cuatro gamas De la De las gamas Ojo de gato Efecto hielo De Miss Cherry Esta marca Es de Miss Cherry Yo aquí los puse Con una Con un tono De base Diferente Al que es La El gel Por decirlo así Por ejemplo Miren Este es Como un tono Rosita Aquí al lado De cada envase Viene Que tono es Miren Ahí se los muestro Y también les doy Una idea Sobre que base Lo pueden aplicar Sobre un rosa Sobre un rojo Esta creo Es la gama Uno Pero como les digo Hay cuatro gamas Más Tienen todos Tonos diferentes Y también ustedes Lo pueden utilizar Sobre Una base acrílica Normal Y solo aplicarlo No es necesario Que utilicen El imán Para llegar A hacer este efecto También quedan Así muy Muy bien Así Aplicándolo Solo Son tonos Satinados La verdad Están muy Muy bien Pigmentados A mi me Encantan Aquí les estoy Tratando De mostrar Un poco De la tonalidad O de como Se ven Cerca La consistencia La verdad Es muy buena No es tan espesa Y tampoco Tan aguadita Entonces Con ellos Se trabaja Súper bien A mi me encantan Ahí estoy tratando De enfocar Pero luego No me sale Ahí ya sale Mejor Miren Pero se escurre Entonces corro Rápido A que Caiga en el envase Y no me voy a hacer Un batidillo Pero bueno Miren Aquí se ven Súper satinados A mi me encanta Esta textura Esta Este tipo De decoración En los geles Me gustan Porque son Como que Muy fáciles De combinar Entonces pues Miren Este es el empaque De Miss Cherry Espero que les haya gustado Toda esta decoración Espero que se suscriban Me dejen un comentario Y si quieren ver Más reseñas Sobre el material Que está de moda Déjenmelo saber Gracias por verme Y por oírme Y nos vemos En un siguiente video Bye Bye